Arrancan los participantes del clásico cría nacional, segundo peldaño de la triple corona venezolana, bastante pareja la salida, de inmediato por la parte central Persecuted, el aspirante a la triple corona se viene a la delantera, Sandovalera la invicta, viene a perseguirlo, en el tercero Max Security, al cuarto viene el caballo Templario, cuando están girando la primera curva, domina Persecuted, cuando giran el codo de la veterinaria, en el segundo viene Sandovalera por dentro y ataca Max Security por la parte exterior, en el cuarto Templario, en el quinto le llega la Ucrán, luego en el sexto viene Maradona, igualmente Prim Pivili, también Estreng Galileo trata de colarse por la parte interior, cuando ingresan a la recta de enfrente del primero al último lugar, hay aproximadamente unos ocho cuerpos, 23.3, los primeros 400 metros en el clásico cría nacional, temporada oficial del año 2021 Persecuted, está dominando Max Security, Sandovalera corre en el tercero Templario, en el cuarto Estreng Galileo, en el quinto, en el sexto viene la Ucrán, en el séptimo lugar viene avanzando Prim Pivili, seguidamente se moviliza Bravucón, enseguida Super Miguel Maradona, se quedó en el último lugar a doce cuerpos del puntero, en 48.1 y 73 para 800 y 1200, respectivamente, la pelea por el primer lugar, cuando viene Sandovalera a la pelea contra Persecuted, luchan cabeza a cabeza, Max Security corre en el tercero a unos cuatro cuerpos y medio, en el cuarto lugar viene avanzando Templario, la yegua, Sandovalera está dominando al aspirante de la triple coluna, Persecuted, que corre en el segundo cuando gira en la última curva, e ingresan ya a la recta final con la campeona Sandovalera, en la delantera Persecuted aparece en el segundo lugar Templario, corre en el tercero Max Security, en el cuarto lugar, pero la yegua Sandovalera, en los 200 metros finales, se escapó, se creció y va a ganar al galope, el clásico cría nacional de 2021, les gana Sandovalera con el pocho Lugo, ganó Sandovalera para el segundo Templario, en el tercero Persecuted, en el cuarto Super Miguel, para el quinto Max Security, en el sexto Bravucón, en el séptimo Laucarán, en el octavo está entrando Estrengalileo, en el noveno Prín Pivili, en el décimo Maradona, corrieron los diez inscritos.